Bueno chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo hacer una copia de seguridad en tu Moto G24. Dicho esto, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en Ajustes o Configuración, ¿vale? Iremos hacia abajo hasta la opción de Sistema. Aquí entonces tiraremos hasta la opción Copia de Seguridad, ¿ok? Y aquí antes de iniciar una copia de seguridad vamos a venir en Fotos y Videos, le damos un clic. Esta opción la tendréis desactivada, la vamos a activar. Retrocedemos hacia atrás y volvemos a entrar aquí para verificar si está activa, ¿vale? Volvemos hacia atrás, si está activa. Y ahora antes de darle clic en Crear Copia de Seguridad, lo que te recomiendo hacer es coger los videos que tengas en tu celular y las canciones, porque no se hará copia de seguridad de las canciones, las tiene que pasar a una PC o a una memoria USB, ¿vale? Los videos sí o sí te recomiendo coger los videos que tengas y pasarlos a una memoria USB o a una PC de tu computadora. ¿Por qué? Porque los videos ocupan muchísimo espacio en la copia de seguridad y solamente tenemos 15 GB gratis para utilizar en la copia de seguridad, ¿vale? Con estos 15 GB tenemos más que suficiente para guardar todas nuestras fotos, nuestras aplicaciones y contactos, ¿vale? Las fotos ocupan muy, muy, muy poco espacio. Por eso, por más que tengas miles de fotos, tienes espacio más que suficiente, ¿vale? Pues nada chicos, si te ayudé, no olvides suscribirte, ¿vale? Solo hay que darle clic en Crear Copia de Seguridad, dejar tu buen comentario y un like al video. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo tutorial.